Israel responde con fuego de artillería a los cohetes lanzados desde el Líbano. Actualidad y noticias del mundo. La Fuerza Aérea Israelí respondió este domingo con fuego tras impactar tres misiles provenientes del Líbano en territorios abiertos del país hebreo. La Fuerza Aérea Israelí ha lanzado ataques de artillería en respuesta al impacto de misiles en el norte de Israel. Según el diario Arez, tres misiles estallaron en territorios abiertos. Los residentes de la zona aseguran haber escuchado explosiones. Las Fuerzas de Defensa de Israel han respondido con fuego de artillería después de que impactaran en Israel cohetes lanzados desde el sur del Líbano, informó el portavoz de las fuerzas en Twitter. El Ejército Israelí ha indicado este domingo que considera al Ejército Libanés responsable de las actividades en el Líbano y que seguirá actuando en contra de cualquier intento de dañar la soberanía israelí y la seguridad del país. Según el Líbano, los misiles fueron lanzados desde el sur de la ciudad de Tiro, no habiéndose aún responsabilizado de su lanzamiento ninguna organización. La tensión en la frontera entre Israel y el Líbano se reactivó este domingo después de que a primera hora del día se confirmara la muerte de Samir Kuntar, un líder del movimiento Chizbulá, tras un bombardeo lanzado por la aviación israelí. Actualidad y noticias del mundo.